Oye, vine a verte Amorcito de mi vida no me desprecié Por tu amor entrego mi alma si tú me quieres Corresponde a mi su amor y no seas ingrata Que mi corazón te espera apasionado Por querer estar contigo Y entregarte mi cariño Y tenerte entre mis brazos Apasionado de tanto amar Música Corresponde a mis amores no seas ingratas Que mi corazón te espera apasionado Por querer estar contigo Y entregarte mi cariño Y tenerte entre mis brazos Apasionado de tanto amar Música Música Música